qué onda crack bienvenido a tu canal Heruk 2.0 mi nombre es Heruk y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante y es de cómo puedes obtener playstation plus gratis por un año a una módica cantidad de 40 dólares y esto se los comenté hace pues ayer me parece si mal no recuerdo guantier en la comunidad del canal y muchos estuvieron en desacuerdo otros pocos estuvieron de acuerdo a que sería una buena opción y les comento el por qué bueno para empezar pues yo soy partidario partidario de no pagar el playstation plus al menos al precio completo que es 60 dólares sin embargo hay muchas personas que si lo pagan entonces por qué lo pagan porque quieren tener pues la certeza de que van a tener plus todo el año quieren mantener sus juegos ahí por 12 meses y no un mes y medio como máximo como pasa con las cuentas de 14 días quieren pues no estar creando cuentas cada dos semanas vaya entonces para este tipo de personas es que les traigo esta gran gran opción que mi amigo cristian álvarez de venezuela les está dando la oportunidad y les voy a platicar también un poco de este crack este crack es quien donó el juego anterior de fifa 19 y quien va a donar el juego de red dead redemption 2 para el sorteo de este próximo sábado 9 de marzo así que crack si aún no te hayas suscrito a esta promoción en la descripción del video te voy a dejar todo toda la información para que participes aún estás a tiempo son bastantes participantes la verdad es que este sorteo ha tenido muy buena aceptación y pues gracias gracias a cristian álvarez de verdad que es una persona totalmente confiable incluso ya he recomendado a algunos cracks con él para que le compren pues este tipo de cosas como el plus gratis spotify netflix juegos digitales también el vende si vives en venezuela en chile en colombia también le puedes comprar a él sin ningún problema crack todos sus datos también te los voy a dejar en la directamente mencionarle que vas de parte mía y vas a tener una atención especial no vas a tener ningún problema eso te lo garantizo y si tienes algún problema simplemente notifícamelo a mí y yo lo voy a ver directamente con él esa es la garantía que te doy que te vamos a solucionar cualquier problema que pudieras tener ahora te explico cómo funciona esto pues la verdad es que no es un código no lo vas a poner no es una tarjeta que vayas a poner en tu cuenta personal sin embargo funciona así tal cual funcionan las cuentas de 14 días en una cuenta que se te entregaría incluye el plus que podrás poner como principal en tu consola para que puedas jugar online descargarte los juegos gratis del mes cada mes durante esos 12 meses y pues no vas a tener ningún problema crack vas a poder jugar desde tu cuenta personal o todo el resto de cuentas que tengas en tu consola sin ningún problema entonces crack pues ahí está la opción también voy a poner lo que es el producto de cristian que es el plus por un año a 40 dólares en la página de digi play mx así que puedes comprarme directamente a mí o puedes comprarle directamente a cristian el plus pero si le compras a él hazle mención de que vas de mi parte para como te digo no tengas ningún problema y él sepa que vas de parte mía así va a tener una atención especial contigo y si tienes algún problema con él como te comenté anteriormente simplemente házmelo saber y yo te voy a ayudar entonces crack como te comenté suscríbete suscríbete al canal si es nuevo por acá participa en el sorteo del juego de verdad está genial y pues todo lo gratis es aún más más genial así que pues crack sin más me despido de momento ya sabes te voy a dejar los datos de cristian y también los míos en la descripción del vídeo así como el link al sorteo que estoy haciendo gracias a cristian en la página de facebook también para que te unas a él así que pues sin más me despido crack regale un buen like coméntame y nos vemos hasta la próxima